En la vereda Pavón, hace aproximadamente 30 años, vive una gran mujer. Una historia de vida es un gran ejemplo, que en historias que conectan, visibilizaremos en esta ocasión. El pueblito mío, pues, donde yo crecí fue en Caicedo. Y ahí cuando los papás míos fallecieron, me vine para Capaburra, porque tiene la tía. O sea, que yo me vine de la tía cuando tenía 20 años, porque de esa edad fallecieron los papás míos. Oye, no tuve estudios. Y lo poco que he aprendido es por ahí así, en esos estudios que hacen por ahí cortitos. O sea, que yo aprendí únicamente, afirmame, porque no sé más. Desde muy pequeña, Doña María empezó a vivir de una manera diferente debido a una inesperada enfermedad. Tenía 7 años cuando me dio el poliomielitis. A mí me llevaron al hospital, me dejaron tres meses allá. Y ya me sacaron y quedé así porque ya no volví a caminar. Pues para mí lo más difícil es uno, por ejemplo, cuando fue mi niñez. Eso fue pues como lo más difícil para mí. Cuando fue mi niñez, que ya uno no podía caminar. O sea, veía a uno de los hermanitos que corrían y corrían y uno al no poder, pues uno se ponía triste. Pero a la final ellos le daban a uno, ¿cierto? Ánimo para uno también salir adelante. O sea, después de que uno creció, pues ya uno de la higiene, cómo salir adelante y cómo hace uno sus cosas y todo. Y realmente esta gran mujer salió adelante e incluso formó un hogar. Tengo dos hijos, ya están grandes. Ay, no ser mamá es muy, pues es lo muy bonito porque sabe uno que tiene sus hijos y que el día de mañana los ve uno crecer, ¿cierto? Yo llegué aquí, ¿no? Pues eso hace por ahí 30 años. Que yo me vine con el papá del niño, con el que tengo ahora, pero como él falleció. Él hace por ahí 5 años que falleció. Lo que más me gusta del campo es porque uno puede tener los animalitos y porque uno tiene más tranquilidad. Pues toda la vida sí hemos tenido gallinitas criollas. Ah, no, yo me levanto normalmente, como cualesquiera, hacer los quehaceres. Yo me levanto a las 5 de la mañana, es pacho y el muchacho se va, y ya yo me quedo organizando casa, cocinando, echándole agua a las matas, meto los codornices. Las gallinas. Así yo hago arreglitos de ropa. Ni nadie me enseñó, sino que yo veía a la mamá mía que ella sí cosía. Entonces yo la vi a ella como manejaba la máquina, entonces ya yo aprendí. Pues el mensaje que yo le daría a todas las personas es que sigan adelante y que no, cierto, que no se acomplejen. Porque uno tiene que salir adelante y vivir feliz porque la vida es muy bonita.